Y en mi querido San Pedro Ay, adiós Padre querido, ya te fuiste para siempre Sé que arriba hay un Dios que siempre te cuidará Hoy te recuerdan tus hijos, ya tú no estás presente Ha dejado un vacío que nadie lo llenará Hoy te recuerdan tus hijos, ya tú no estás presente Ha dejado un vacío que nadie lo llenará La tristeza recortó aquellos tiempos pasados Cuando yo estaba pequeño la vida se veía más sana Pero quién puede evitar esos pasos de los años Me estoy poniendo viejo, ya me están saliendo canas Ay Dios mío, dame valor, no dejes que sigas sufriendo Ay Dios mío, dame valor, no dejes que sigas sufriendo Te llevo aquí en mi corazón, cuida mi miedo allá en el cielo Dios mío, dame valor, no dejes que sigas sufriendo Y para mi compadre, Dago Martínez, en Barranquilla Muchas gracias Y para mi querido doctor, Doña Angarita y la doctora Juliana Si yo tuviera poder para detener el tiempo Para no ponerme viejo y estar siempre jovencito Que yo volviera a correr por las calles de mi pueblo Al lado de mi viejo y junto con mis hermanitos Yo no dejo de pensar aquellos momentos lindos Esos tiempos ya se fueron, pero nunca regresarán Recuerdo que jugaba junto con mis hermanitos Al lado de mi viejo y junto con mis hermanitos Al lado de mi viejo nunca he podido olvidar Ay Dios mío, dame valor, no dejes que sigas sufriendo Dios mío, dame valor, no dejes que sigas sufriendo Te llevo aquí en mi corazón, cuida mi miedo allá en el cielo Ay Dios mío, dame valor, no dejes que sigas sufriendo Y para mi gran amigo, ingeniero, Armando Aparicio Parrandero Parrandero